En otros temas, el ataque a un vehículo del sector avícola en Tuluá y las afectaciones que sufrió un hogar infantil en Argelia, Cauca, por la detonación de un explosivo, entre las noticias de lo que pasa en la calle. En un operativo de las autoridades, una pareja señalada de falsificar dólares fue capturada en el oriente de Cali. De acuerdo con la investigación, la pareja pretendía falsificar más de 800 mil dólares para ponerlos a circular en Colombia y otros países vecinos. Durante el allanamiento se decomisaron varios elementos con los cuales producían el dinero falso. Capturaron en zona rural del río Naya, en Buenaventura Valle, a Alex Russell, señalado de pertenecer a las disidencias de las FARC Jaime Martínez. Con material bélico, un juez legalizó su captura y le impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario. El arzobispo de Cali pidió a la mujer que asesinó a un hombre al interior de la iglesia, Juan Pablo II, que se entregue a las autoridades. Le quitaron la tranquilidad a una comunidad que considera que un templo es un lugar sagrado y seguro, dijo Monseñor Rodríguez. Un hogar infantil fue impactado por un artefacto explosivo en la zona rural de Argelia. Vidrios rotos y el techo caído fueron algunas de las afectaciones de este lugar después del impacto. Las autoridades tratan de verificar la información sobre el patrullaje que habrían realizado las disidencias de las FARC Adán Izquierdo. Los guerrilleros fueron grabados patrullando las vías entre el Cerrito y Palmira Valle, a 10 minutos de El Pomo y de la famosa Hacienda El Paraíso Jorge Isaacs. No paran los ataques contra el sector agrícola en Tuluá. En el caso más reciente, hombres atacaron a disparos un camión que se encontraba surtiendo en el municipio y lo incineraron. Monseñor Rodríguez. Monseñor Rodríguez. Monseñor Rodríguez. Monseñor Rodríguez. Monseñor Rodríguez. Monseñor Rodríguez.